Ya estamos a 17 de abril de el 2024, estamos agradecidos de Dios que nos permite la oportunidad de compartir con todos ustedes en este espacio al día con Puerto Plata, el cual se transmite de lunes a viernes a través de la Reina 98.9 FM del dial de tu radio. Estamos en el 809-690-2200, que es la línea para que ustedes desde ya se comuniquen con nosotros. Además, estamos en la plataforma de Facebook Live, nuestro canal de YouTube, Edge, y me dice Daniel que también chito. Así que, saludos para el señor Daniel Suárez, ¿verdad? Y nuestro director Juan Enrique Tavares, después de esta interesante lluvia del día de ayer. Sí, buenos días, Félix Montán, buenos días, Daniel Suárez, buenos días, pueblo de Puerto Plata, el país y el mundo. Efectivamente, luego de la, después de la tormenta, viene la calma. Hoy hemos amanecido ya con un cielo un poco más de pejado. Incluso hemos visto que ha estado saliendo el sol un poquito, ¿verdad? Un poco, sí. De manera leve. Y, por supuesto, en el día de ayer, la vaguada que afecta a gran parte del territorio provocó lluvias en nuestra provincia de Puerto Plata y en varias más de la región norte, de manera intensa. Hay que decir que, al día de hoy, el Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene en alerta a dieciséis, perdón, a dieciséis provincias en alerta amarilla y diez en alerta verde. ¿Para eso es hoy mismo? Sí, hoy, hoy, hoy. Eso es hoy. Eso es hoy. Incluso acabadito de llegar. Hay que recordar, entonces, que la alerta amarilla, hay una diferencia entre la alerta amarilla o... Sí, porque aunque... Podría llover. Aunque pase el fenómeno, ¿verdad? O disminuya, el COE mantiene la alerta hasta tanto porque luego vienen, entonces, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, en alerta amarilla se encuentran nuestra provincia de Puerto Plata, España, hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Monteplata, Santo Domingo y el Distrito Nacional, Atomayor, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Samaná. Señor, en Samaná hubo un daño tremendo. Tremendo. Y aquí en Puerto Plata, las dos provincias que han estado mayor impactadas por las lluvias con muchas inundaciones han sido Samaná y la provincia de Puerto Plata, la nuestra. El Ceibo y la Altagracia, esas son las provincias que están en alerta amarilla. Mientras que en verde está la romana, eh, Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago, San Juan, Elías Piña y Valverde, San José de Ocoa y San Cristóbal. Miren, eh, si en alerta amarilla, reitero, están Puerto Plata, España, María Trinidad Sánchez, eh, Monseñor Noel, Monteplata, entre otras. Ahí está. Miren, decirle que de acuerdo al último informe que nos vamos a comunicarnos con Oscar García, director provincial de la defensa civil, de acuerdo a Oscar García, el último informe que nos rindió en el día de ayer, eh, pues, varias comunidades quedaron incomunicadas en la provincia de Puerto Plata. Igualmente, carreteras, eh, el tránsito se vio afectado, como fue en Villavista de Sosúa. Sí. Aquí la carretera turística, eh, en el río Jacuba, sobrepasó el puente ahí en Gran Parada, también, eh, en San Marcos. También, varias comunidades, como siempre, porque carecen de varios puentes, ahí, en San Marcos. Yo tenía muchos años que no veía el río San Marcos con una crecida tan fuerte. A ese nivel. A ese nivel. Así es. Anoche, miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana o de la base aérea, eh, aquí de Puerto Plata, al igual que la Policía Nacional y de la Defensa Civil, evacuaban a personas que se encontraban en lugares vulnerables aquí en Puerto Plata. Eh, entre las comunidades, eh, afectadas, o mejor dicho, incomunicadas, se encontraban ayer tarde, Guzmancito, ¿verdad? En el distrito municipal de Maimón. De Maimón, sí. San Cristóbal, también, por la crecida del río San Cristóbal. Igualmente, en Inver, la Piragua y Zaballo. También en Montellano, en la parte de los ciruelos, que siempre, eh, hay problemas por ahí. Sí. Sí. Y también en los sectores de San Marco, como ya le dije, en el sector San Marco, la comunidad San Marco, eh, la calle Primera del Barrio, sectores Monteverde, La Cañita, igualmente San Marco Abajo y San Marco Arriba, el Corozo, el Corozo, por ahí no que vive Jorge, el Corozo Arriba, no. No, no, Jorge vive en San Marco Arriba. Ah, bueno, San Marco Arriba. Bueno, para allá, todas esas comunidades se vieron afectadas porque, eh, el río donde le dicen en la zona del manantial, todo eso también, eh, pues, eh, eh, incomunicó a todas esas comunidades. En el municipio de Inver, la comunidad de Los Paraguay, Ceballos, ¿verdad? Usted dijo eso. Sí, sí. Mire, hay una, un tema interesante de todo esto. Tiene que ver que hoy, al menos hoy, sabemos que hay varias comunidades, algunas comunidades y localidades y comunidades y residentes en diferentes localidades que tienen algún tipo de inundaciones urbanas, eh, producto de las lluvias que hay desde el día de ayer. Hay, eh, un tema vinculante de, que tiene que ver con la lluvia. Tengo reportes, me han dicho que en el distrito municipal de Maimón hay una comunidad que también recibió lluvias, pero que, eh, pasaron a mayores tras esta producir también, eh, desborde de esas cañadas, o de cañadas, y llevarse inclusive, desbaratar y llevarse, de acuerdo a lo que me han dicho, no he podido confirmar con los dueños, pero sí, tengo la, eh, la información, y si mi gente de Maimón, eh, está conmigo, conectado a este ahora, pues que me vayan diciendo que hubo una comunidad donde las lluvias, lluvias, desbarataron una enramada, o posilga de cerdo, ¿verdad? Y se llevaron también los cerdos a la lluvia, es decir que, eh, alguna gente, los, los, los problemas no, no, no fueron nada más de las lluvias y de las pequeñas inundaciones que se produjeron, eh, a lo interno de algunas residencias. En la parte de aquí, de Puerto Plata, entre la Camí, entre la Francisco Alberto Camaño, eh, frente a donde está el parqueo municipal, ya de ese lado, entrando como a la cañita y esa zona por ahí, ayer tarde había mucha agua, los, eh, la, 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 el drenaje, la parte que drena el agua, eh, eh, no tenía la capacidad de recibir. La cantidad de lluvia que se iba arrastrando desde, desde la parte más inclinada, ¿verdad? Y sobrepasaba la calle y eso provocó también varias inundaciones urbanas ahí en, en el sector, en ese sector ahí. De hecho, nosotros vimos, eh, mucha agua en esa zona, como también vimos en, en la entrada de Padre de la Casa, que es un, es un tema de todos los días o de siempre, es un tema bien complejo, eh, la entrada del sector Villa Progreso, entre otras, y el, el, el centro de la ciudad, ya, sobre todo la Beler, tenía un poco de agua, pero ya con mucho más cuidado, porque esa zona, todos los indicar que, donde estaba la Plaza Independencia, aunque había mucha agua, pero ya iba drenando de forma fácil, hacia la parte, eh, que tiene el desclive, que ya, eh, una de la, una de ellas, está de, del lado de la comandancia, todos saben que ahí, como que hay un pequeño desclive, calle Duarte, todo, entonces esas aguas van hacia abajo, y se acumulan allá en la avenida Francisco Camaño, a una parte de ella, y otra parte, entonces, sí, eh, pudieron entrar al drenaje. Lo cierto es que, a raíz de las tres de la tarde, dos y media, tres de la tarde, tres y media de la tarde, eh, tenía agua considerable, y no podemos hablar de ello sin hablar de, de, de cómo también cañadas y ríos, eh, se vieron una crecida considerable en diferentes zonas de esta provincia, nos referimos a esta provincia, pero fue en varias provincias del Zimbau, incluyendo la provincia de Payat, la provincia de María Trinidad Sánchez y Samaná, que todos sabemos que hay reporte que que pasan de cien las casas inundadas en la provincia de Samaná, en el municipio de Santa Bárbara, que está dividido en dos grandes partes, una parte está en la galera, que es allá arriba, en el pico final, y otra parte en la terrena, que está acá un poco más inclinado, y el centro del pueblo, por supuesto. Pero el pueblo de Samaná, en sentido general, es pequeño, pero todos sabemos. Ahí está, esa es audiovisual, que gracias al señor director, a nuestros colaboradores, vean la situación ahí, de, el municipio de Sosúa, de cómo. Muy afectado. Como estaba la lluvia. Sosúa siempre es bien, bien afectado, porque nosotros no lo hemos tenido, no lo tenemos ahora, ni lo hemos tenido nunca, un plan de ordenamiento y desarrollo municipal, que contribuye un poco a esto, a que la zona de donde pudiera inclinarse mucha agua, esté más despejada que la zona donde, la zona más alta, o la zona donde, donde hay menos, menos probabilidad, de acumulación de agua. Entonces, mucha, mucha gente, muchas residencias, e inclusive negocios, en ocasiones, están en zonas de desclive, ya, o lo que ha habido una inclinación ya considerable, y ellos están en lo que nosotros llamamos comúnmente parte baja, ya de, de, de algunos sectores, y por supuesto, esos reciben la mayor presión de las lluvias, cuando se producen en grandes cantidades. Entonces, es un fenómeno, son fenómenos naturales, siempre hay que cuidarse, yo creo que hay que siempre hacer el esfuerzo en obras que tengan que ver con drenaje, pero que tengan también que ver con, con empalmes buenos que permitan que las aguas corran, yo creo que es lo más importante, en cualquier parte del mundo casi es lo mismo. Sí, aquí, me va a disculpar Félix Montán, y a los amigos que nos escuchan por la noventa y ocho punto nueve FM, terminaremos en la línea telefónica al señor Rafael, eh, García Arbelo, quien es director de la defensa civil en el Sosúa, para que brevemente él nos va a describir cuál fue la situación que ocurrió ayer, que prácticamente nos dice que está inundado Sosúa. Adelante, señor, eh, Arbelo. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Eh, sí, prácticamente Sosúa hacen un dojo completo, en la parte que tiene que ver con ríos y cañadas. Eh, nosotros estuvimos hasta las doce de la noche, prácticamente. Caramba, se cayó la llamada, aparentemente se nos cayó la llamada, vamos a ver qué ha pasado. Eh, bueno, vamos a, vamos a seguir conectados, vamos a seguir, eh, conectando con el señor Arbelo, ¿verdad? Eh, Rafael García Arbelo, que es el director de la defensa civil de Sosúa. Sosúa, entonces, vamos a ver cuál es la situación. Sí, que no termine de completar el informe de lo que ha estado pasando, ocurriendo en Sosúa, a propósito de las lluvias, eh, en las últimas horas, pero sobre todo, nos referimos a la de ayer, que fue, que fueron las más fuertes en esta zona del país, y en varias provincias del Sibao, que en el día de hoy mantienen algunas comunidades, eh, con un poco de lodo, otros con mucha agua, eh, los, las crecidas de los ríos, por supuesto, eh, considerable, eso es lo que vemos en el día de hoy. Vamos a retomar la llamada con, eh, Rafael. Rafael, entonces, nos decía que usted hasta anoche estuvo a las doce de la noche. Estuvimos hasta las doce de la noche, eh, haciendo un recorrido por el municipio, complejo. Sí. Eh, y prácticamente todo lo que tenga que ver con, con, con lugares bajos, todo se inundó. Eh, nosotros tenemos prácticamente muchas familias que lo perdieron todo. Y, nosotros vamos ahora a salir a hacer un levantamiento real, ahora, que pasó anoche y durante las tardes, a ver, que están afectadas, y si tenemos viviendas que, que han colapsado. Ok. No tenemos personas, eh, gracias a Dios, afectadas, ¿verdad? O sea, nada, eh, personas desaparecidas ni nada por el estilo. No, 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 no tenemos personas desaparecidas. Eh, gracias a Dios, que no. Eh, otra cosa, nosotros tenemos el, el agueducto de aquí, está suspendido. Sí. No hay agua, desde ayer. Entonces, la persona quiere que establezcan ese servicio para poder limpiar los hogares. Sí. Para, para poder, eh, arreglar lo que ellos tienen, o sea, lo poco que les queda. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, estamos hablando que prácticamente el municipio completo fue, eh, afectado por las inundaciones. Eh, sí. Sí, toda la parte baja. Toda la parte baja. Toda la parte baja del municipio de, de, de Sosúa. Dígase Maranata. Sí. Eh, Bellavista. Eh, Sosúa abajo. Aquí abajo la Pichinga. Eh, eh, todo lo que comprende, eh, donde hay Río y Cañada, todos en Honduras. Bien. Pues muchísimas gracias, Rafael, y no más le vamos a quitar su tiempo ya, porque sabemos que usted está en labores, está bien temprano. Sí. Destacar en las labores que realiza la defensa civil. Eh, agradecerle, ¿verdad? Gracias. Gracias a Rafael, señores. De García Arbelo. Un poco más tarde, cuando ellos ya tengan todo el levantamiento. Sí, sí, sí. Para nosotros, por esta misma vía, por este programa, sobre todo por lo, cualquiera de los tres espacios que se realizan. Especialmente un levantamiento hecho. Sí. Parece indicar que hay más daño que lo que nosotros hasta el momento hemos especulado, porque le ha hecho de que Maranata, Sosúa abajo, todas esas zonas. Bellavista. Exacto, recibieran, y lo hemos visto ya en algunos videos, ese impacto de todas esas aguas, eso nos dice a nosotros que hay muchas personas afectadas, no hay personas que tienen problemas de salud, no, no, se trata de viviendas y negadas de aguas, y eso trae como consecuencia. Que perdieron sus ajuáres, muchos. Eso trae como consecuencia el tema de los ajuáres, los colchones llenos de, 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 de lodo, y la nevera, es una cosa interesante. Decirle además que está el llamado de Rafael, el amigo de la defensa civil de Sosúa, a la corporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata, Cora Plata, para que reestablezca el servicio, porque hay muchas personas que quieren limpiar sus casas y necesitan agua. Ustedes saben que eso tiende a ser normal, que cuando se producen este tipo de inundaciones, los acueductos salen de servicio. Sí, por ejemplo, la mayoría de acueductos de la provincia salieron de servicio, incluido el de Puerto Plata, porque las crecidas de los ríos, tanto de Bellavista, el río de, de Yásica, que es el que, el que suple a la principal, el acueducto de aquí de Puerto Plata y al municipio Cabecera, y entonces hay que esperar ahora que se reestablezca el servicio. Miren, también con respecto a las ayudas de las personas que han sido afectadas, el ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez Durán, se reunió anoche con el director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez García, con quien coordinaba y el plan social de la presidencia para hoy tiene previsto visitar las provincias Samaná y Puerto Plata y otras afectadas, pero en especial Samaná y Puerto Plata, que han sido las provincias más afectadas por las lluvias dejadas por esta vaguada que afectó gran parte del territorio, pero en especial las costas norte. Así que hoy, el ministro Igor Rodríguez, acompañado de, el, de funcionario del plan social de la presidencia, estarán llevando asistencia a las familias afectadas, y por supuesto, primero hay que hacer un levantamiento. Un levantamiento. Es la asistencia normal, rápida. Sí, sí. Que incluye que si usted no tiene con qué comer hoy. Claro, claro. Tenga su plato de comida. Sí, sí, sí. Las raciones crudas que da el gobierno. Exacto, y ver entonces si... Entonces luego vienen las otras ayudas. Las otras ayudas, sí. Si usted necesita una estufita. Que deben ser más estratégicas, sí. Una estufita, un colchón, que repararle la casa, pues entonces ya eso viene más luego. Más luego, y un levantamiento más, más, más al paso. Así es. Las condiciones del clima ya las sabemos, en alerta amarilla, sin embargo, en la mañana de hoy el sol, ¿verdad?, ha hecho presencia aquí en el municipio de San Felipe de Puerto Plata. Lo podemos ver radiante, mientras que desde este edificio también se puede ver una parte del cielo, sobre todo la zona oeste del municipio, con un poco de nubosidad. Sin embargo, también tenemos sol. Eso nos va a ayudar en el día de hoy, el sol, de que la gente pueda entonces limpiar. En el caso de Sosua, si somos bendecidos también con agua potable, que se pueda comenzar a limpiar y que se puedan hacer unos levantamientos mucho más rápidos, debido a que la lluvia, todo luz indica que han parado en la mañana de hoy. Mire, antes de irnos a la pausa, esas imágenes que yo le mandé al señor directorio, que ustedes están viendo ahí ahora mismo, a los amigos que nos están viendo en YouTube y Facebook en vivo, esas imágenes fueron captadas ayer en la mañana de la situación por la que atravesó el lunes en la noche la provincia de Samanae, pero específicamente el municipio Las Terrenas. Esas son imágenes aéreas. Miren cómo las lluvias inundaron al municipio Las Terrenas de la provincia de Samanae. Eso es increíble. Miren, miren, miren. Arrastró vehículos, todo tipo de asuntos en el municipio Las Terrenas de la provincia de Samanae. Esas son imágenes, reitero, de ayer en la mañana, pero quisimos compartir para que ustedes vean la gran magnitud de las inundaciones en la provincia de Samanae. Esa demarcación, al igual que en otra y al igual posiblemente que en Puerto Plata, tiene características muy parecidas, y es que están construidas en una zona baja tras una inclinación. Entonces, todas las lluvias de esas inclinaciones de la montaña van directo hacia... Así es. Y que no, y que está prácticamente parejo con el mar. Sí, así es. Así es. Vamos a unas pausas, una pausa, y cuando regresemos, entonces, venimos con más informaciones y la actualidad de la situación en la...